hola a todos amigos bienvenidos a la continuación del tutorial modelado de cinema 4d motocicleta disculpen la tardanza pero estaban configurando mi nuevo pc como ven pues ya puedo utilizar el OpenGL la verdad queda muy bien es un i7 con tarjeta de video de 2gb pues bueno ya ya puedo colocar las imágenes en blanco y bajarle acá la o aumentarle la transparencia ya puedo rotarlas que bueno vamos al tutorial y comenzamos acá vamos a crear el asiento para ello pues vamos a crear un cubo creamos un cubo acá le damos T para escalar lo traeremos acá ahora le definiremos los lados vamos a darle acá a mostrar que ya que le damos poner 4 ahora ponemos 2 6 bien m ven acá lo que éste ok bien lo hacemos editable nos volvemos acá a la vista lateral comenzamos y comenzaremos a ubicar los puntos le daremos sección rectangular desactivado visible y comenzamos a ubicar los puntos le daremos sección rectangular desactivado visible y comenzamos a ubicar los puntos de la vista lateral la 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 Ok, volvemos a esta vista, vamos a seleccionar este punto de acá. Ok, le daremos a escalar, le daremos a acá, bajaremos con la tecla E, le daremos a escalar con T. Ok, vamos a tomar estos dos de adelante, que se nos olvidó. Escalaremos. Ok, nos vendremos a la vista superior. Tomaremos estos puntos centrales. Ahora todos estos. Acá, bien. Ahora tomaremos esto de acá. Le daremos a escalar. Bien. Esto acá lo ven. Ahora estos. Y por último esto de acá. Bien. Vamos a tomar estos. Por acá. Lo traeremos hacia acá. Ok, ahora le aplicaremos mi perno. Aplicamos el perno. Acá ven como queda. Tomaremos estos puntos de acá. Estos tres. Déjenme acomodar acá. El HUD. Que muestre puntos seleccionados, aristas seleccionadas y polígonos seleccionados. Le doy tres. Un poco hacia adentro. Un poco hacia arriba. Para darle más integración con el tanque. Un poco hacia arriba. vamos a subirlo otro poco bien ok, ahora nos vendremos acá vamos a acomodarlos pero tomando esto de acá ok, acá muy bien perfecto bien como va quedando y ahora tomaremos esto de acá todos estos un poco así está tomaremos estos de las esquinas le daremos T legramos un poco A con el con el tanque le damos T hacia adelante bien tomaremos estos del centro aquí también esto de acá más esto de acá le damos T bien bien ahora vamos a crear este se bloquea acá atrás este crearemos un cubo tenemos acá acá y vamos a configurarlo acá ehh este valor acá le ponemos 4 acá le ponemos 3 y acá le vamos a poner más 6 bien, lo hacemos editable venimos a puntos, esta vista de acá y comenzaremos a eliminar una parte en este sí vamos a trabajar con un solo lado vamos a ver cuál debemos borrar debemos borrar este de acá le suprimimos bien ahora sí gracias 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 Ahora vamos a tomar estos puntos de acá, un momento, estos puntos, a lo largo de este y lo vamos a acomodar acá, bien, de igual forma acá, fijamos que este seleccionado uno solo para no mover atrás, en el que atrás no hay nada, pero para acostumbrarnos, tomaremos este, lo traeremos hacia acá abajo, separamos un poco de acá, ahora tomaremos estos, segundo, este, lo traemos hacia acá, bien, voy a tomar este de acá, un poco, ahora vamos a crear una nueva sección acá entre estos dos, y le daremos seccionar, no tengo las tabletas, con un clic derecho seccionar, no me da cuenta de ello, pero bueno, vamos a darle acá, medio, ok, bien, tomaremos este acá, aquí, ya lo descargué, ok, vamos a este punto, ok, ok, no venimos a esta vista, acá, vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, luego estos, luego todos estos, acá, ahora este, hasta acá, ahora este, para mantener esta línea acá, vamos a ver este, todo esto un poco y buscar esto acá eso fue lo que movimos hace rato, pero vamos a dejarlo acá y lo vamos a traer acá de esta forma acá estoy acá para darle una esquina a esta bien está un poco complicado, pero si sabemos lo que estamos haciendo pues no nos vamos a enredar como vemos aquí esta parte de acá es plana esta vamos a ver acá en polígonos esta parte de acá es plana y esta parte sobresale por eso estamos colocando estos polígonos acá para luego, por supuesto instruirlos o moverlos y pues de acá a partir de este vamos a realizar esta parte de acá entonces eso no es nada complicado y a partir de acá de este polígono vamos a realizar este hueco que tenemos acá así que no tengan miedo y vamos a continuar para comenzar a darle forma vamos a tomar estos puntos de acá estos tres vamos a meter hacia acá y acá va a quedar la forma de creo que va a quedar con volumen esta parte donde va el hueco entonces acá le damos el volumen este, de igual forma este, tomamos estos tres, acá no se ve que hay pero no se como un putin ok vamos a tomar un poco este ok ok muy bien ahora nos vendremos a polígonos vamos a acomodar este punto de acá secamos con un poco ok ok ahora tomaremos este polígonos desactivados a lo visible, tomamos estos ok le daremos acá, distribuir, distribuir hacia la derecha, en un apuntos, selección rectangular, ubicamos esto acá bien esto lo pondremos acá y ahora necesitamos crear esta línea que viene por acá, que es esta, esta de acá entonces para ello vamos a darle seccionar, le damos seccionar en ciclo, creamos una sección por acá así y ahora queremos crear esta línea, esta que continúa acá, así bien entonces vamos a disolver esta lista entonces vamos a disolver esta lista tomamos esta lista, le damos clic derecho a disolver bien le damos apuntos selección rectangular selección rectangular le damos estos puntos para acá igual que este vamos a sacar este un poco y esto y esto es de acá nos tomamos y le damos soldar ok vamos a tomar este bien ahora para acomodar esto de acá, le damos a la lista disolvamos esta bien un apuntos seccionar en línea le damos desde acá hasta acá un escape y este que nos queda acá lo disolvamos también ahora ya tenemos esta línea acá bien definida le damos doble clic acá lo vemos y nos va a servir esta acá pero esta de acá arriba no nos sirve entonces le damos hasta acá le damos a dar acá en puntos seccional le damos acá le damos escape aquí aquí la toma toda esta y le damos disolver y ahí ya tenemos lo que queríamos ok le damos acá de nuevo le damos puntos re ubicamos y le damos acá se produce esto porque no hemos seccionado la parte de arriba pero eso no ha no es mi problema vamos a darle polígonos extruir de nuevo subimos aca volvemos hacia aca reacomodamos puntos y acá vamos a realizar una sección nueva acá este para continuar la línea bien vamos a realizar una sección vamos a ver esta aca realizaremos una sección en ciclo en ciclo le damos aca bien vamos a venirnos a esta vista haremos aca en línea vamos a seccionar aca escape vamos a darle a optimizar por si acaso hay un punto ahi que no este soldado ok ahora le daremos polígono seleccionamos este y este le daremos el rato de puente le daremos un herramienta-puente le daremos un herramienta-puente le daremos desde esta esquina hasta esta esquina entonces antes de ello va a darle control z vendré para acá me haré apuntos vamos a ubicar este más acá este más arriba este bien Y ahora si haremos lo que Le daremos a puente Desde esta esquina hasta esta Bien Le daremos seccionar Acá en puntos, seccionar en ciclo Le doy acá en el medio Vamos a esta arista Doble clic Le subimos Le doy acá En puntos Ahora procederemos a eliminar los polígonos internos que no nos sirven Con polígonos seleccionamos estos de acá Sumamos estos Le doy a suprimir Continuamos con estos Oprimir Y acá Bien Le doy a optimizar Ahora le damos acá clic derecho Cerrar el agujero de polígonos Lo ubicamos acá en una orilla Le damos allí Y ahora le daremos seccionar en línea Le daremos seccionar acá Y acá Y acá Bien Vamos a ubicar estos puntos mejor Otimizar la malla Gracias Gracias Ahora vamos a poner este punto hacia acá. Gracias. 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 Uno de acá. Sería este. Ok. Lo traemos acá. Ahora debemos realizar esta parte de acá. Así que nos unimos acá. Y vamos a bajar estos puntos para poder destruir. A partir de estos vamos a bajar este. Igual que este. Para que quede más plano. Y a partir de estos polígonos podamos destruir. Lo traer este. Lo traemos acá. Ok. Y ahora vamos a sacar este. Lo traemos acá para darle forma triangular. Lo traemos acá. Lo traemos acá. Lo traemos acá. Lo traemos un poco más. 3. Seleccionamos 5. Vamos a darle un solo visible. Como acá. Damos polígonos. Seleccionamos estos tres. Estos dos perdón. descripción interior acá voy a destruir soltamos ahí y vamos a mover acá vamos a mover acá vamos a escalar vamos a rotar vamos a rotar vamos a rotar vamos a rotar R para rotar y R para mover ok y vamos acomodando los puntos que queden donde donde queremos bien vamos a miren acá vamos a crear una simetría vamos a crear un hipernux tenemos el cubo en la simetría y la simetría en el hipernux ok, vemos como vamos vamos muy bien ahora vamos a comenzar a definir el objeto vamos a darle seccionar un ciclo a definir esta parte le haremos acá una sección le haremos otra en el medio ok ok para con ello hacer lucir como si como si estas piezas estuviesen separadas entonces le damos en generalmente mover en arista doble clic acá le haremos escalar con T le haremos acá un poco un poco un poco bien le haremos e para mover un poco un poco bien al aplicar el hipernux ahí vemos como se ve vamos a darle acá ahí vemos si y esto ocurre porque uno de los puntos se salió del del punto cero voy a darle acá rayos x para que vean este punto lo tomamos volvemos afinar valor establecer en x global le damos un clic acá bien como ahí y ahí está y ahí está bien así y ahí va le damos un clic le damos un clic y le damos un clic para evitar este redondeo que lo tomamos acá le daremos seccionar y le damos un clic y le damos un clic quedamos real ahora ahora vamos a darle ahora vamos a darle vamos a darle acá vamos a darle acá un poco este punto vamos a darle un clic y aquí vamos a darle acá un clic también otra acá pero no podemos porque el caballo está abierto vamos a darle acá polígonos esto lo suprimimos y ahora le damos acá con clic vamos a revisar esta sección este punto podríamos sacarlo un poco continúa esta elevación que lleva acá también vamos a hacerlo una vez de este lado desde acá con este desacrame un poco bien lo mismo con estos ok y ustedes van mejorándolo, yo no puedo, ya llevo creo que una hora es que bueno esto es lo que se debería ver, si se sacan más pues se define y se ve mucho mejor otra cosa que pueden hacer es, tomar estos puntos, todos estos, lo sacan, acá y le dan acá, planchar, le dan acá un clic, en la derecha, y ven como los acomodan ok, y le pueden dar también herramienta pincel, acá van acomodándose, clic pequeño, y ahí van acomodando bien, que sea mucho mejor pues bien, esto es lo que quería ver, así es como se debe ver bien, venimos acá abajo le daremos acá, le daremos acá en polígono, tendremos este, y acá vamos a sumar este, y le vamos a dar instrucción interior le damos acá, y ahora le damos a dar seccional, un ciclo, le damos acá en medio un clic, le damos un clic, le damos a la arista, y le damos a mover, doble clic en la del medio, y le damos a meter un poco, le damos acá, vamos acá, si, vamos a querer así, bien, vamos a hacer seleccionar puntos que 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 vamos a venir los apuntos selección directa voy a tomar estos tres voy a secarlo un poco ok voy a tomar estos cuatro puntos voy a dar hacia atrás y hacia arriba ok, se muestra un poco aquí queda así bien voy a deslizar estos ok queda mucho mejor nos vendremos a esta vista le vamos a dar polígono selección directa vamos a seleccionar este polígono vamos a traer hacia atrás un poco estos puntos hacia acá seleccionamos polígonos uno uno tres le haremos instrucción interior acá ok le haremos extruir centro centro le haremos hacia atrás le haremos escalar le haremos acá bien vamos a acomodar estos puntos de acá el punto de la de la de la de la de la fiesta uno ahora esto es dos ok, le voy a aplicar el multiple nodes podemos moverlo un poco más hacia adentro ahora vamos a tomar estos polígonos de acá estos 6 vamos a dar extrusión interior vamos a hacer la izquierda vamos a realizar una luz trasera vamos a borrar estos polígonos de acá para evitarlo o para que se cree una sola pieza al momento de aplicar la simetría le damos suprimir le damos optimizar para borrar los puntos que quedaron venimos a punto tomamos esto de acá sumamos este un clic derecho a asignar valor un clic acá bien ahora vamos a tomar polígonos de nuevo tomamos esto acá le damos a dar extruir para crear como si fuese una sola pieza o una pieza aparte le damos a dar primero a la izquierda soltamos soltamos y luego a la derecha hasta que sobresalga ok ahí bien desactivamos la simetría vamos a seleccionar vamos a seleccionar estos polígonos que se nos crearon acá vamos a darle acá en el medio vamos a activar acá los rayos X suprimir estos dos suprimir optimizamos que ya lleguemos que ya lleguemos muy bien si quieren eh sacarlo un poco más pues seleccionan de nuevo estos polígonos o realizan la instrucción un poco más más grande más afuera y pues bueno con esto ya terminamos esta parte ok espero que les haya quedado bien que lo hayan hecho con calma con que se hayan fijado bien lo que queda pues acomodar alguno que otro punto que esté por ahí eh mal ubicado y pues nada eh muchísimas muchísimas gracias de nuevo a los suscriptores poco a poco pues las personas se 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 interesan por por mis tutoriales y pues bueno muy agradecido muchas gracias tengo tengo muchas cosas buenas pensadas pues poco a poco las irán conociendo que que una vez más muchas gracias y recuerden que se suscriben pues me ayudan me motiva a continuar como todo mundo lo sabe y pues que esté muy bien cuídense mucho y nos vemos en la próxima bye